En la primera parte usamos en gran medida lo que es la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas. Entonces aquí tenemos un gráfico en donde podemos trabajar esta relación que necesitamos. Bueno, en primera medida entonces vamos a trazar unas componentes más componentes x, y la componente en z. Bien, ahora entonces nuestra componente en z la vamos a llamar diciendo que esta que es nuestra latitud, vamos a llamar phi, de tal forma que aquí tenemos un primer paso que latitud es igual a 90 menos teta, que es la colatitud. De esta forma entonces nuestra componente en z, vamos a decir que es r por coseno de teta. Este que es el cateto opuesto, vamos a decir que es r sen teta. Y este tiene una proyección en el plano xy, entonces este será r sen teta. Este ángulo lo llamamos el ángulo de longitud y esta componente que será en x, para nosotros será r sen teta, coseno lambda, y esta que será nuestra componente en y, entonces vamos a decir que es r sen teta sen lambda. Entonces esto es y, esa es la que será nuestra componente en x, y esta será nuestra componente en y. Y este será nuestro vector r, que es la componente y, y j, y z acá. Ya tenemos ahí nuestro componente, y obviamente nuestro componente también de vector. Podemos usar el término de r teta y lambda, que sería una parte fundamental para el trabajo. Bien, entonces, esa relación, uno sería tener entonces la relación de coordenadas. coordenadas. Y, de acuerdo con el gráfico, entonces esto es r sen teta, coseno de lambda, coseno de lambda, r sen teta, c lambda, y zeta, r cos teta. Listo, ya tenemos nuestra relación. Ahora, vamos a tener la presentación de unas derivadas respecto, no, perdón, no, primero, a presentar el vector posición, que es fundamental, y el vector posición. Entonces, nuestro vector posición sería, x, y, y, j, más z acá. Ahora, si colocamos la relación de coordenadas, tendríamos r sen teta, cos de lambda, en i, r sen teta, sen lambda, en la dirección de j, y, por último, tendríamos r coseno de zeta, en la dirección k. Seguido a esto, entonces, ahora vamos a encontrar, las derivadas, respecto, a los argumentos de las coordenadas específicas, que serían r, en teta y en lambda. Entonces, grabamos aquí. Listo. Y procedemos, entonces, a encontrar nuestra primera derivada. Nuestra primera derivada sería, r, respecto a r. Derivada de r sería 1, entonces, tendríamos un seno teta, un coseno lambda, en la dirección i. La derivada de este r sería 1, nos quedaría un seno teta, un seno lambda, en la dirección j. Y la derivada de r sería 1, nos quedaría un coseno de teta, en la dirección k. Listo. Una vez con esto, entonces, vamos a conseguir encontrar los factores de escala. Bueno, encontremos de una vez todas las derivadas. Vamos a encontrar todas las derivadas de una vez. Todas las derivadas. La derivada de r, respecto a teta. Entonces, la derivada teta es coseno. Aquí tendríamos r, coseno teta, coseno teta, cos del lambda, en la dirección i. Aquí la derivada, respecto a teta, también es coseno. Coseno teta, sen lambda, en la dirección j. Y aquí la derivada, respecto a teta, es menos el seno, entonces, menos el r, seno de teta, en la dirección de k. Y ahora tenemos, entonces, la derivada, respecto al lambda. Esa primera derivada es menos seno, entonces, menos r, sen teta, sen lambda, en la dirección de i. Esta derivada, respecto a seno, es coseno, entonces, es más r, sen teta, coseno de lambda j. Y esta, respecto al lambda es cero. Entonces, más un cero. Y ya tenemos, entonces, nuestros, nuestras tres derivadas, respecto a nuestros tres argumentos esféricos. Vamos a guardarla. Vamos a grabar la derivada. Y en una silla tenemos estas derivadas, respecto a los argumentos en beta y lambda. Vamos a proceder en el cuarto ítem. En el cuarto ítem vamos a proceder a calcular los factores de escala. Entonces, el factor de escala es hr. Vamos a guardar aquí. Y tenemos que es esta derivada radial en una norma. Entonces, tenemos seno de teta cuadrado, coseno cuadrado de lambda, más seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta. Esto a las omega. Entonces, hr. Entonces, hr. Entonces, hr. Sabemos que de esas dos, este seno y este seno es un factor común. Seno cuadrado de teta, factor de coseno cuadrado de lambda, más el seno cuadrado de lambda, más el coseno cuadrado de teta. Y esto a la omega. Eso. Luego, hr. Nos va a quedar que esto es una identidad trigonométrica, es 1. Y nos quedaría seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta, al lado medio. Eso es una identidad trigonométrica, que es 1. Y la raíz cuadrada de h. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro primer factor de escala, 4u. Vamos a borrar. Y procedemos a encontrar el factor de escala, el hteta. Entonces, será r cuadrado coseno cuadrado en teta, más coseno cuadrado de lambda. r cuadrado, coseno cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado, y más r cuadrado, seno cuadrado. Esto a la omega, porque es una norma de un vector. Bien. Y aquí podemos ver que este r coseno es factor común. Entonces, r coseno cuadrado, seno cuadrado en teta, más seno cuadrado, más r cuadrado, seno cuadrado en teta, al lado medio. Entonces, entonces, hteta. Y esto es una identidad trigonométrica, pitagórica, que es 1. Y nos queda r cuadrado, coseno cuadrado, más r cuadrado, seno cuadrado, al lado medio. Y esto tendríamos que el r cuadrado es factor común. De coseno cuadrado en teta, más seno cuadrado en teta, al lado medio. Y esto es una identidad trigonométrica, que es 1. Entonces, al final nos queda raíz cuadrada, r cuadrado, y eso decimos que es r. Y ya por ese lado tenemos que hay un factor que es h sub r, que es 1, h sub teta, que es r. Y grabamos. Procedemos ahora a encontrar entonces nuestro otro factor de escala, que sería... h sub lambda. Lo mismo será este terminal cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado en lambda, más r cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado en lambda. Esto al lado medio, que estamos usando, es una norma de un vector. De esto tenemos que este r, seno cuadrado, y este r cuadrado, seno cuadrado, factor común. Entonces, r, seno cuadrado, factor común de seno cuadrado en lambda, coseno cuadrado en lambda. Y esto al lado medio. Y sabemos que esto es una identidad que es 1, entonces nos va a quedar r cuadrado, seno cuadrado en teta, y esto al lado medio. Y esto al final nos va a quedar como r, sen teta. Y ya tenemos entonces, nuestro otro factor de escala, de tal forma que aquí tenemos ya nuestros factores de escala, como r, sen teta. Ahora, grabamos, y finalmente, en el número 5, vamos a borrar todo para dejarlo más ordenadito. Entonces, el número 5, h, r, h, teta, y h, r. Aquí serían nuestros factores de escala, que necesitamos para operar con nuestros operadores diferenciales. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nuestro video. Espero haya sido de ayuda, para poder trabajar lo que sigue en el curso de Geovencia Física. Están nuestras coordenadas y están nuestros factores de escala.